SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva Sí, un partido difícil, trabajamos desde atrás todo el partido Un equipo duro de ellos, en mucho estado físico Y bueno, lo importante era ganar, mantener localidad y ahora vamos a ver si podemos cerrar allá Jugar a la velocidad como hicieron ellos en el primer cuarto les complicó un poquito, ¿no? Y sí, ellos tienen un juego más rápido, con mucho estado físico, como dije Pero es nuestro juego también correr la cancha, así que tratamos de igualarlo en ese sentido Y con la defensa dura, pudimos sacar adelante el partido ¿Cuál es la clave ahora para ir a sacar el segundo punto allá? Yo creo que va a volver a hacer la misma, la defensa, una defensa dura Y cuando podemos correr, correr Y si no, juega estacionado, que tenemos mucho recambio y eso nos puede ayudar ¡Suscríbete al canal!